Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, que yo me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bízame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Ven a mí, cálmate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila Ven a mí, cálmate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila Ven a mí, cálmate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila Ven a mí, cálmate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila Ven a mí, cálmate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila Ven a mí, cálmate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Baila, baila, baila conmigo Baila, 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 que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Pégate, ven a mí, cálmate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, 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 que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Baila, baila, baila conmigo Baila, 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 que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, bien, súntate No te me vayas sin las ganas de volver Pégate menos mío Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, bien, súntate No te me vayas sin las ganas de volver Ven a mí, pégate, ven a mí, baila, baila, baila con lo mío, baila, baila, y ya te sigo. Págate, dan suéltate, no te me vayas sin la pena devolver. Ven a mí, pégate, ven a mí, baila, baila, baila con lo mío, baila, baila, y ya te sigo. Págate, dan suéltate, no te me vayas sin la pena devolver. No entiendo mucho, pero baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Páigate, te ensúlate, no te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila Pégate, pero me baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Páigate, te ensúlate, no te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pésame, solo una vez, así tengo motivo pa' volverte a ver Pégate, pero me baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Páigate, te ensúlate, no te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila conmigo Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, te ensúlate, no te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pésame, solo una vez, así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dando elementos que tenemos toda la noche pa' volverte a ver